En esta hora nos conectamos con Indira López, información de último minuto. Adelante, Indira. Se inicia la jornada de trabajo presidencial del miércoles productivo y el jefe de Estado y de Gobierno, Nicolás Maduro Moros, en compañía de la primera combatiente y diputada de la Asamblea Nacional, doctora Silvia Flores de Maduro, visita a los integrantes de las comunas productivas que conforman la propuesta de Ciudad Comunal, Territorio Repano, conformada por cinco consejos comunales. En las imágenes ya vemos al mandatario nacional compartiendo con toda la fuerza productiva de los consejos comunales y comunas que hacen vida en el Distrito Capital, Miranda y La Guaira. Hoy cuando se cumple la meta de 49.000 consejos comunales constituidos y en ejercicio de gestión en todo el país y a nueve años de la fecha histórica de aquel 20 de octubre del 2012 del golpe de timón que fue ordenado por el comandante eterno Hugo Chávez para dar pasos de revisión, rectificación y reimpulso del modelo social de la revolución bolivariana bajo la consigna comuna o nada como premisa del quehacer revolucionario y de la consolidación del poder popular en ejercicio pleno de gobierno como construcción del socialismo bolivariano. Ahí vemos al presidente Nicolás Maduro, acompañado también de integrantes del Gabinete Social, justamente conociendo lo que son estas principales experiencias en este momento. Va conversando también con los que son los comuneros que vienen haciendo vida en todo el eje de la Gran Caracas. Justamente conversa con Miriam Padrón, vocera de la comuna Ecorural Golpe de Timón Vertiente Culebrilla del Parque Nacional Guaraira Repano, en lo que están mostrando las fortalezas de la producción de cambures. Esta comuna precisamente produce 20 toneladas al año de cambures y dan aprovechamiento a 20 toneladas de hojas de yacas asadas para la comida decembrina. Y esta comuna está conformada por 256 familias, 227 viviendas y 640 habitantes. Muestran fortalezas como la producción de dulces criollos, arreglos florales y humus de lombriz. Justamente ha sido un recorrido también por la Comuna Socialista Agroturística Galipán, en lo que ha sido mostrar todas estas fortalezas de la producción de alimentos para el sustento en el propio territorio. Un sustento importante porque toda esta producción de alimentos de agro va directamente a todo el eje territorial y es conformado además por la fortaleza de los comités locales de abastecimiento y producción. Y es así como se van conformando entonces todo este tejido social productivo del país bajo la figura de las comunas. También está la Comuna Ecosocialista Rural, quinto objetivo histórico del Plan de la Patria, que muestra variedades de producción, hortalizas, verduras, flores y frutas de temporada que son distribuidas a las comunidades del ámbito territorial. Nera, aquí en el Guarayra Repano, tierra de sueños, ya he saludado a las comunas agroproductivas, varias comunas he saludado. Y ahora estoy saludando a Freddy. Freddy, miren su tiendita, qué bella, mira esta muñeca de trapos bellísima. Bueno, sí, pero elige ahí para llevar para las niñas, para las nietas, ¿verdad? Y miren lo que tienen aquí, un vino. Ese es artesanal, presidente, hecho de aquí, de muchos artesanos. Tenemos varios vinos, que también tenemos el ponche crema, que también lo hacen aquí. Tenemos el suspiro, las galletas. Esta chupeta la hacemos nosotros en la casa también. Muchas cosas, esta galleta para pesa con crema también, es artesanal, muy buena. Correcto, pero me impresiona, ¿eh? Además la presentación, al máximo nivel de este vino. Nada que envidiarle a los mejores vinos del mundo. Hecho en Galipán, manos galipaneras. Bueno, me siento muy contento de estar aquí en Galipán. Aquí le voy a dar una presente, tomarle una botella. Un regalito, ¿vale? Una botellita para tomármelo con Silita. Silita la bonita. Silita, ¿qué te parece? ¿Ah? Los suspiros están demasiado buenos, nos los vamos a comer ahora ahí en el set. Gracias. Freddy, que Dios te bendiga. Yo también le traigo una cartica al margen. ¿Cómo se puede hacer? Sí, de inmediato, de inmediato. Freddy, pero hoy mismo, el apoyo que nos está pidiendo Freddy, hoy mismo, inmediatamente, Freddy, seguro. Que Dios me lo bendiga. Bueno, seguimos adelante. Aquí está, mira, la producción de limón. Tremendos limones galipaneros. ¿Ah? Onoto. Ahí está la semilla del onoto. Confieso que no conocía a Alexis y Magali. Magali y Alexis, no conocía la semilla del onoto. ¿Ves? Bienvenido. Gracias, gracias, Alexis. Saludos revolucionarios y patriotas. Bueno, miren todo lo que produce el Guaraira Repano. Todo lo que produce Galipán. ¿Eh? Nosotros somos una comuna, presidente, también en el eje del Parque Nacional Guaraira Repano. Nuestro nombre es Territorio Repano. Estamos ubicados en el municipio Sucre. ¿Están por allá hacia el este? En el eje de Miranda. Mira, vale, para ver el mapa. Miren, aquí está, montaña arriba. Sí, nuestra comuna está integrada por tres consejos comunales rurales del eje. Del eje. De esa zona nunca he ido, Márquez. Yo quiero ir a esa zona, pero pronto, pronto, prontito. Estamos. Magali, en una oportunidad, tuvo un pase con usted, presidente. Magali, claro. Magali. Magali, mi amiga Magali, querida Magali. Ubicación de Estado de Miranda, municipio de Sucre. Conformada por tres consejos comunales. Población, cuatrocientos tres habitantes. Sí, señor. Cerca del Terminal de Oriente. Cerca del Terminal de Oriente. Estamos ahí, muy cerca del Terminal de Oriente. Sí, sí. Estamos ahí trabajando también el tema del transporte con el Terminal de Oriente. El presidente, el licenciado José Gregorio Correo Gómez. Estamos atendiendo muchísimos temas. Estamos aportando con los productores, con cada uno. Todo eso lo producen ahí en la tierra, ahí. Todo esto lo producen los productores. ¿Por qué producen ahí? Échame el cuento. Te están viendo, te están viendo, te están viendo por televisión. Presidente. ¿Qué produce por allá? Presidente, la comuna tiene en estos momentos un consejo capesino. Ese consejo capesino constituyó una empresa de propiedad social directa. Correcto. Tiene una empresa de propiedad social directa. Sí. Socialismo. Chavista. Magali es una de las productoras de nuestro eje, junto con su familia, por muchísimos años. ¿Qué produce? No me diga solo el proceso organizativo. Dime el resultado, además. Le voy a presentar a Magali para que haga el tema productivo. Ya Magali la conozco, ¿no? Es la productora del país. No me la tienes que presentar porque es mi amiga. Magali, ¿qué produce? Vamos, cuéntamelo todo. Presidente. ¿Te están viendo ahorita, en vivo y directo? Producimos tubérculos y producimos granos. ¿Qué? ¿Qué produce? Nosotros mismos producimos nuestras semillas. Correcto, para carabotas. Producimos quinchonchos. Quinchonchos. Silvia prepara unos quinchonchos sabrosos. Los que vienen para las ayacas, nuestros aíces. Correcto. Certificado. Certificado. Nuestro onoto. Onoto para las ayacas. Pero ahorita tenemos el proyecto de la ruta del café. Naguara, café en el Guaraira Repano. Llegó el café al Guaraira Repano, Naguara. Ah, bien, mira. Y estos aguacates. También. Ah, y estos tomates. También se producen allá. Y estas zanahorias. También se producen allá. Y estas flores tan extrañas. También se producen allá. Son de verdad. Son tulipanes, sí. Qué bellas son. Los tulipanes, la marigol. Tenemos las flores exóticas, que son todas estas. Y tenemos personas que tienen su emprendimiento con reciclaje. Emprendedores y emprendedoras con reciclaje. Bueno, ¿qué más? Lo que sí, mi presidente, que nuestra comuna, teniendo tres consejos comunales, no tiene el bus eléctrica propia. ¿Por qué, chica? Bueno. ¿Propia? ¿Cómo propia? Que tenemos el bus. ¿No están interconectados? No, no estamos conectados. Bueno, pero eso se resuelve en 24 horas. Me comprometo inmediatamente. Sí, presidente. La tarea se la voy a dar al ministro Jorge Márquez. Para eso son los consejos comunales, para luchar por los derechos del pueblo. Ajá. Ajá, ¿qué más? Dime. No tenemos la ruta, así como la tiene Galipán, no tenemos ruta de transporte. ¿Y cómo hacen para bajar y subir? Caminandito. Caminando. ¿Y si hay ya la trocha para hacer la ruta? Sí, tenemos una carretera igual que la de Galipán. Ah, bueno. Esa por mano comunitaria. Correcto. ¿Y qué quieren ustedes? Los, los yeses. Ah, correcto. Porque vamos montañas. Tienes la carretera. Yo pensaba que me estaban pidiendo la carretera. No, nosotros tenemos la carretera. ¿Me estás pidiendo los yeses? Los yeses. Tienes los yeses. Listo, pues. Vamos a hacer la ruta de inmediato. Gracias, mi señor. Cuenta con eso, Magali. Que los consejos comunales, las comunas constituidas, luchen por sus derechos. Luchen por los derechos del pueblo. Para construir el vivir y viviendo. Mira como te corrige, Alexi, ¿ves? Sí. El hombre es director de cámara. Mire, mi presidente, a pesar de todo, somos una comuna que no tenemos módulos barrio adentro en nuestras comunidades. No tenemos escuelas, pero nuestros hijos han estudiado. Claro, porque es una población todavía pequeña, ¿ves, Magali? Y vamos a construir todo eso, hay que irlo construyendo. Para eso se configura en comuna, Magali, para ir después avanzando paso a paso en todo lo demás. Pero, pero, noticias importantes, mi comandante, que nosotros somos una comuna que hemos tenido la jornada del COVID, allá arriba en nuestra montaña. ¿Cómo es la jornada del COVID? Tenemos el 99% de nuestras personas vacunadas. Nah, Guajara, pues, noticia importante, Noti, Magali. Noti, Magali, pero todas las necesidades que tienen, tenemos que luchar para satisfacerlas. De cada necesidad nace un derecho, decía Evita Perón, en Argentina. De la necesidad del pueblo nacen sus derechos. Y de la comuna nace el vivir viviendo. Ese tiene que ser la ruta, Magali, que Dios te bendiga. Gracias, gracias, Magali, Alexi. Y en la comuna nace el socialismo, presidente. Y en la comuna se construye el socialismo. La comuna es el territorio para sembrar, cultivar y cosechar el socialismo venezolano, bolivariano, del siglo XXI. Miren, aquí entonces estamos en la comuna ciudad comunal. Todavía no es ciudad comunal, es proyecto de ciudad comunal. Comuna socialista de libertadores, presidente. Bueno, tú me estás hablando de un proyecto porque estamos construyéndolo. Ciudad comunal, guardianes del Guaraira Repana. Comuna socialista de libertadores y libertadoras. Bueno, presidente, primero que nada... Luis González y Jesús. Luis y Jesús. Primero que nada reciba la bendición de Jesucristo desde arriba de los cielos. Amén, amén, amén. Le doy gracias a Dios también porque puso un presidente del pueblo y para el pueblo. Porque los presidentes de la Cuarta República no podíamos hacer esto. Hablar cara a cara con los presidentes de la Cuarta República. Yo soy joven, pero siempre, siempre desde el principio apoyamos a nuestro comandante Hugo Chávez Frías. Siempre desde el principio fui impulsador de la revolución junto con mi madre. Por cierto, mi hija Luisiana le mandó saludos, que tiene cinco añitos. Esa la ama, como no tiene ni idea. Bendiciones, ¿cómo se llama tu hija? Luisiana Marbella. Luisiana Marbella, mis bendiciones. Abrazos y besos para Luisiana Marbella. Bueno, presidente, quería informarle que en la comuna de Camino de los Españoles, yo sé que usted lo conoce, el Camino de los Españoles, soy autóctono, el Camino de los Españoles es cinco generaciones. Sí. Cinco generaciones de la época de la colonia. Si Liste y yo paseábamos mucho por el Camino de los Españoles antes de esta época. Tiene un potencial tremendo, presidente, porque esa era la única ruta que existía de Caracas para entrar a la Guaira. ¿Qué es así? Donde hicieron la casa de Robeserra era, era, anteriormente, todo lo que pasaba de la Guaira a Caracas tenía que pasar por ahí. Correcto. Tenía que pasar por ahí, donde se hizo la casa memoria de Robeserra. Pero ahí al punto, nosotros somos unos productores de 200, aproximadamente, productores de hortaliza, presidente. Lo cual, este... ¿Tienen aquí? Tenemos aquí lechuga, cilantro, montes botánicos, el cual combatimos el COVID también con los montes botánicos. Cangures, plátanos. Todo lo que se refiere a hortaliza, presidente. Tenemos un potencial tremendo. Nada más mi conuco, nada más mi conuco va a producir, Dios mediante, de 1 a 1.5 toneladas de cilantro para las ayacas. De 3 a 4 toneladas de zanahoria para la ensalada de pollo, de la gallina. Hay que ponerle. Y es mi solo conuco, estamos hablando de 200. Tengo un sueño, lo compartía con mi amiga ministra Nori, hace poco que compartíamos, interactuamos. Tengo un sueño muy grande, presidente. Y ahorita aquí, cara a cara, como le digo, primero le doy gracias a Dios, porque usted es un presidente del pueblo y para el pueblo. Mi sueño, así como Chávez, fue un soñador y lo logró. Y usted lo está logrando porque usted tiene nueve años batañando contra nosotros y dándole para adelante en la lucha. Y sé que usted está logrando sueños y va a lograr más sueños. Pero uno de mis sueños es, así como llegan las bolsas clas, de comidas clas, a cada hogar de cada familia, yo quisiera, y ese es mi sueño, yo sé que cuento con su apoyo, de que lleguen bolsas clas de hortaliza. Se llamará hortaliclac. Más nada, pues. Hortaliclac. Ha aprobado, pues. Hortaliclac. ¿Qué le parece, presidente, si ahorita a usted le llegan a la puerta ahorita en el mes de noviembre y diciembre? Aquí está la bolsita hortaliclac para las hallacas. Para las hallacas. Ah, tremendo. Mira, Luis. Ese es mi sueño. Ese es tu sueño, es nuestro sueño. Nuestro sueño. Y lo vamos a construir ahora. Gracias. Gracias, presidente, gracias por aprobarlo. Aquí tienen ustedes. ¿Qué pasó el camarada Jesús? Jesús, camarada Jesús. Muchas gracias, Jorge. Jesús Veroe. ¿Ese apellido de dónde viene, Veroe? ¿Por qué hay una esquina de Veroe? Existe una esquina de Veroe, pero mi familia proviene del estado Miranda, porque ellos son productores de cacao. ¿Verdad? Especialmente, y bueno, mi mamá proviene del estado cuarco. Mi papá viene del estado Miranda. ¿Qué edad tiene tú, Jesús Veroe? 21 años. 21 años. 21 años. Está empezando la batalla de la vida. Bueno, aquí, en este momento, siendo parte del proyecto de la ciudad comunal, guardianes del Guaraira Repano, y miembro parlamentario de la Comuna Socialista de Libertadores, que, como bien lo dijo mi compañero, estamos ubicados entre la parroquia La Pastora hasta el estado La Guaira. O sea, atravesamos dos estados. Y el proyecto de la ciudad comunal es agrupar al Consejo Comunal Guaycamacuto, al Consejo Comunal Camino de los Españoles, y al Consejo Comunal Camino de los Españoles La Guaira. Hay dos caminos de los españoles. La parte de La Guaira, la parte de Caracas. Cantidad de viviendas, 583. Cantidad de familias, 696. O sea, que hay varias familias en una sola vivienda. Cantidad de habitantes, 1.993. ¿Verdad? Ahí están los límites, por el norte, por el sur, por el oeste. Lo tienen bien delimitado y además han construido la maqueta. ¿Qué me explicas tú? Mire, la cartografía social consta de... Nuestra comuna es mixta. Es una comuna mixta entre lo rural y lo semiurbano. Lo semiurbano consta de una parte de la montaña de nuestro imponente Guaraira Repano. Correcto. Contiene la mayor cantidad de población. Y después, mientras más alto, menos cantidad de población, pero con mayores potencialidades a la hora de la producción. Nosotros, desde hace algún tiempo, con la iniciativa de conformarnos como comuna, primero, cultivar y sembrar el socialismo. A través, bueno, evidentemente, no hay nada mejor que sembrar y consumir lo que nosotros necesitamos. Puro socialismo productivo. Es correcto. El comandante Chávez soñaba. Hoy estamos 20 de octubre, ¿verdad? 20 de octubre. Estamos cumpliendo 9 años desde aquel Consejo de Ministros que quedó para la historia como el golpe de timón. El golpe de timón en nuestro comandante Chávez. Inolvidable. A esta hora mismo, estábamos en el Salón Simón Bolívar. El Consejo de Ministros. Yo era vicepresidente de la República. Era uno de mis primeros consejos de ministros. Estaba sentado al lado de nuestro comandante Hugo Chávez. Fue intenso. Dos, tres horas. Estuvimos allí en vivo y directo. Y el comandante Chávez trazó líneas muy claras de lo que deben ser los consejos comunales, del agrupamiento en comunas y de los sueños que tenía hacia el futuro. Y el sueño principal del comandante Chávez es que todos los consejos comunales del país, todas las comunas del país, fueran productivos. La economía comunal, la economía comunera, desarrollar la economía productiva, la siembra, el desarrollo del emprendimiento comunal, el desarrollo de los bancos comunales, que no lo hemos podido lograr, los bancos comunales, pero que son fundamentales para el sistema financiero intracomunas, intravecinal. ¿No te parece eso? En ese sentido, bueno, nuestra comuna estamos dando pasos agigantados de la mano de nuestra ministra de comunas para lograr todos esos objetivos en cuanto a lo que es la conformación y el buen funcionamiento de lo que es la comuna. En ese sentido, bueno, me gustaría explicarles más o menos, bueno, cómo es, bueno, todo lo que se llevó para hacer, básicamente, la construcción de todas nuestras comunas, en el cual, bueno, consta de que tiene, así como tenemos nuestras fortalezas en el sistema de producción, también tenemos debilidades. Evidentemente, esto es una maqueta que refleja todo. Correcto. Lo que realmente nuestras comunidades... Fortalezas, debilidades, oportunidades, correcto, refleja todo, como debe ser. En ese sentido, bueno, ya les dije nuestras fortalezas, tenemos algunas debilidades, como lo dijo el compañero en el ámbito productivo. Y las debilidades, Jesús, ¿por qué das tanta vuelta? Bueno, en el ámbito productivo, lo comentamos, en el caso de las semillas, todos estos insumos agrícolas que los compañeros necesitan... ¿Le falta? ¿Por qué le falta? Porque lamentablemente no... ¿Dónde lo podemos conseguir, Jesús? Bueno, nosotros hemos planteado que a través del banco, a crear un banco de semillas, pero sin embargo eso hay que irlo trabajando... Bueno, ministra, compañera Nori, ya es responsabilidad de usted directamente, que no le falte nada a los consejos comunales, y usted me lo pide a mí. Se lo pedimos a la ministra de Agricultura, se lo pedimos a la ministra de Agricultura Urbana, pero las comunas tienen que tener todo el apoyo en semillas, en equipos, en financiamiento. Ok, como puedo observar aquí en esta parte, todo lo que está en gris tiene concreto. Lo que está en amarillo no tiene concreto, es la vialidad que no tiene concreto... ¿En qué parte es esa? Es la parte, déjame un momentico, disculpa... Dale, Luis, a ti te gusta hablar, dale. Presidente, esta es la parte de Hoyo, de la Cumbre, de parte de Caracas y parte hacia la Guaira. ¿Ya está en la amarilla, parte de la Guaira? Ya hay parte de la Guaira en la parte amarilla. Ya eso es monte, 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 pues. Sí, pero ahí se produce, ahí es el mayor producto. Lo que tiene la carretera de tierra. Tiene la carretera de tierra. Todo lo que es amarillo. Todo lo que es amarillo. Eso es lo importante del poder popular y de la cartografía, la cartografía social del poder popular, porque así pueden identificar las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las necesidades. Todo esto es para resolverlo. Para eso es el poder popular. Bueno, en ese sentido... Nosotros tenemos que brindarle todo el apoyo. En ese sentido... ¿Ese es el lado de la Guaira? No, entre Capital, entre Distrito Capital y la Guaira. Están las dos. Bueno, pero tú me estás diciendo que el amarillo está en la Guaira. No, está en las dos. ¿Cuál es la parte de Caracas ahí? Hasta aquí llega la parte de la Guaira. Ah, ven acá, Naúm Fernández. Él es el jefe de gobierno de Caracas. Usted sube el cemento allí y usted mismo lo echa. Y me garantiza hasta la parte de la Guaira. Entendido. Señor Terán, Alejandro Terán, próximo gobernador de la Guaira. Usted me garantiza el lado de la Guaira de manera inmediata. ¿Entendido? ¡Cúmplase! ¡Dios te bendiga, presidente! ¡Dios te bendiga, Luis! ¡Dios te bendiga, Jesús! ¡Que tanto te ama también a ti! Ahora vamos a la música. Saludos por allá. Brownie con helado. Bueno, no puedo ir para allá porque estoy en dieta. Bueno, mi saludo. Vamos a escuchar el tema. Hoy, 20 de octubre del año 2021. 2021. Llegamos. Victoriosos, de pie. Hoy, 20 de octubre de 2021. ¿Verdad? A nueve años del golpe de timón, vamos a escuchar este reggaetón. A golpe de reggaetón. Leonardo Oropesa con el tema Comuna o Nada. Adelante, por favor. Ok. ¿Dónde están los comuneros y las comuneras? ¡Levanten la mano! ¡Vamos con ánimo! ¿De las Comuna o Nada? Comuna. Comuna. El sueño de Chávez se ha hecho realidad. El pueblo libera 200 años y en libertad. Esto es Venezuela. La Comuna o Nada. La Comuna o Nada. La Comuna o Nada. Vamos fuerte, mi gente. Ni pa' coger impulso, le damos pa' atrás. La Comuna o Nada. Pa'lante, pa' allá. Vamos fuerte, mi gente. Ni pa' coger impulso, le damos pa' atrás. La Comuna o Nada. Comuna, Azul, la fuerza. Trabajo y conciencia. Participa y que crezca. ¿Qué crees? Un plan comunitario para todo el barrio. Que se escuche fuerte por tu vecindario. Que somos capaces en cualquier escenario. No somos uno, aquí somos varios. La Comuna es la máxima impresión. Para el trabajo con el corazón. Con esfuerzo, amor y dedicación. Construyen el futuro de toda la nación. Mi gente lo sabe. Que el futuro son las ciudades comunales. Ecosocialismo, inclusión y tradición. Son esenciales para la transformación. Comuneros y comuneras con las manos arriba. Esto es La Comuna o Nada. Y todo el mundo con las manos pa' arriba. Y todo el mundo con las manos pa' arriba. La Comuna por aquí está activa. La Comuna por aquí está activa. Todo el mundo con las manos pa' arriba. ¿De la Comuna o Nada? Pa' delante, pa' allá. Vamos fuerte mi gente. Ni pa' coger impulso, le damos pa' atrás. La Comuna o Nada. La Comuna o Nada. De fallar. Vamos fuerte mi gente. Ni pa' coger impulso, le damos pa' atrás. La Comuna o Nada. Arriba Comuneros, esto es para ti. Excelente canción, vale. Saludos a todos los vecinos y vecinas de acá. Del Guarayra Repano. A lo largo y ancho de este y de oeste. Comuneros y comuneras. Una belleza venir hoy para acá. Por allá el cielo nublado, por acá el cielo despejado. El sol cayendo ya en la Guaira. Desde aquí vemos el mar. El mar Caribe. Esta es la zona norte del mar Caribe. De Sudamérica. Estamos en el punto más al norte de Sudamérica. Nuestra hermosa Sudamérica. bella Sudamérica. Y aquí el mar Caribe de Sudamérica. Bella Venezuela, bella, hermosa Venezuela. Amada Venezuela. Nuestra amada y querida patria. Bueno, bonito el recorrido, vale. Para llegar con nuestros ojos y nuestras manos. Comprobar lo que producen ustedes en este milagro de lo que son los consejos comunales. Los que son las comunas, ¿verdad? Es un milagro creador. Porque en Venezuela hay una verdadera revolución. Una revolución democrática. Que le ha entregado el poder al pueblo. Y cada vez más. No simplemente el poder cada cuatro años cuando hay elecciones para alcaldes, gobernador. Cada cinco años cuando hay elecciones para asamblea nacional. O cada seis años cuando se elige al presidente de la república. No. Esa es la democracia representativa formal, la democracia burguesa. Aquí de lo que se trata es de hacer una revolución democrática en libertad. Pero entregarle el poder al soberano. Al dueño de todo. Al pueblo de a pie. Al vecino, a la vecina. Convertirlo en comunero, comunera. Líder, lideresa, jefe y jefa. Es la verdadera revolución democrática de Venezuela. La verdadera revolución democrática es la que estamos haciendo. Nueve años. Nueve años. Del golpe de timón. Inolvidable. Era el mes de octubre. ¿Cuántos años tiene esa niña tan bella? Tres años. Hola. Tres años. ¿Cómo te llama? Tres años. Tres años, vale. Miren. Y hoy estamos cumpliendo nueve años del golpe de timón. Se va levantando esa nueva generación. Y esa generación debe tener memoria. Conocimiento de lo que hemos vivido en la historia. El mes de octubre. El 7 de octubre, domingo del año 2012, nuestro comandante Chávez había ganado de manera contundente. Presidente, presidente invicto, le había dado una revolcada a Capriles Radovsky, compadre. Lo dejó haciendo cuí, cuí a Capriles Radovsky. Una apela, compadre, con voto. El pueblo de Venezuela reeligió a nuestro comandante Hugo Chávez. Luego, recuerdo, empezando octubre, no recuerdo la fecha exacta, me designó, yo era canciller, casi seis años y medio. Y el comandante Chávez me llamó y me dijo, Nicolás, te voy a nombrar vicepresidente de la República para la nueva etapa. Y yo le dije, entendido, comandante. Inmediatamente, me designó, me juramentó. Y el primer consejo de ministro que se hizo, una vez reelecto el comandante Chávez, y yo como vicepresidente, fue el 20 de octubre, entre la tarde y la noche de ese día, 20 de octubre. Y ese día quedó marcado para la historia como el día del golpe de timón del comandante Hugo Chávez Fría. Comuna o nada. Vamos a recordar el golpe de timón con este video preparado por el equipo de prensa, ¿verdad? Adelante, golpe de timón. Recordar es hacer conciencia. Adelante. El nuevo ciclo que se abre, debemos ser más eficientes en el tránsito, en la construcción del nuevo modelo político, económico, social, cultural. La revolución. Por eso es que el socialismo, en el siglo XXI, que aquí resurgió, como de entre los muertos, bueno, una nueva hegemonía democrática. Y por tanto, eso nos obliga a nosotros, no a imponer, sino a convencer. Este es el gobierno revolucionario de Venezuela. Ratificado por un pueblo. Pero también muy criticado por un pueblo. Y con razones. Y estas son algunas de las razones. Falta de eficiencia. Cuidado. Si no nos damos cuenta de esto, estamos liquidados. Y no son los que estamos liquidados. Somos nosotros. Seríamos nosotros los liquidadores. De este proyecto. Nos cabe una gran responsabilidad ante la historia. A los que aquí estamos. ¿Cuál debe ser entonces la fórmula? El método de los dos brazos, pues. Esta es la línea férrea. Abre un brazo para allá. De cinco kilómetros. Y otro para allá, de cinco más. Y avance un proyecto transformador. A lo largo del eje. Yo espero ver respuestas a estas reflexiones. Y a esta autocrítica pública que estoy haciendo. Porque estoy dándoles una orden. Con las reflexiones. Para que ustedes ajusten las cosas ahí. Con los que trabajan con ustedes. Y trabajen de verdad en equipo. Nosotros hemos asumido. Repito. Que el problema en las comunas. Es de un ministerio. Y es un gravísimo error que seguimos cometiendo. Yo firmé un decreto creando un ente superior de las comunas. ¿Dónde está? No ha funcionado. Nicolás, te encomiendo esto. Como te encomendaría mi vida. Las comunas. El Estado Social de Derecho y de Justicia. La autocrítica. La autocrítica. Independencia o nada. Comuna o nada. ¿O qué es lo que hacemos aquí? ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Así es, como una onada, es la misión, lo dijo Chávez en el golpe de Timón. Y aún, seguimos venciendo, seguimos empeñados en esta tarea. El sol se va despidiendo ahorita y va pegando un frito sabroso aquí, frito sabroso. Como hace nueve años lo dijo el comandante, en el golpe de Timón de la revolución. Y como él lo dijo y nosotros lo asumimos todos los días, en esta dura misión que nos ha tocado, y que nos toca, la revolución tiene que ser el cambio permanente. Seamos siempre críticos y creadores de lo nuevo. Un espíritu rebelde del pueblo. El espíritu, si ustedes me preguntan, Maduro, dime, ¿qué piensas tú, Maduro? Que debe ser el espíritu de las comunas, que debe ser el espíritu de los líderes y lideresas, de los consejos comunales, de las comunas, de los comuneros y comuneras. ¿Cuál debe ser el espíritu? La actitud y la fortaleza principal, yo les diría, debe ser su rebeldía, su espíritu de lucha, su espíritu crítico, autocrítico y su espíritu creador de lo nuevo. El pueblo crítico, el pueblo autocrítico, el pueblo rebelde, el pueblo en lucha, contra la injusticia, contra la desigualdad, contra la mentira, contra la corrupción, contra todo lo malo, contra los burócratas, estén donde estén y llámense como se llamen. No los perdonen a los burócratas. Caigan encima con la crítica y el poder del pueblo, siempre. Y el esfuerzo creador que vimos allí en los stands de la Comuna Socialista Agroturística Galipán, por ejemplo, de la Comuna Huayca y Macuto, de todos ustedes que están aquí presentes. Ese espíritu creador, ¿verdad? Creador para sembrar. Qué cosa tan bella, ¿verdad? Ah, aquí está Mervin Maldonado, vicepresidente del socialismo en lo territorial. Él es el responsable de construir los consejos comunales, Mervin. Por eso te he quitado algunos cargos y pesos de encima, para que te concentres en construir los consejos comunales. Te concentres en construir las comunas. Y cuando la Asamblea Nacional, poder legislativo del país, ya después de la consulta pública, en debate en plenaria, apruebe la ley de las ciudades comunales, en el momento que eso ocurra, vamos a activar, de acuerdo a la ley, por mandato de la ley, con todos sus beneficios, con todos sus derechos y sus deberes, las ciudades comunales, como el próximo paso del desarrollo del poder comunal, del poder popular en Venezuela. Las ciudades comunales. Tenemos una meta de ciudades comunales. Fijamos una meta. Año 2021. Claro, la meta depende de la aprobación de la ley, porque no se puede activar, constituir, registrar una ciudad comunal sin que esté la ley aprobada, porque la ley es la que va a establecer los parámetros para constituir, organizar, registrar y la existencia legal, institucional de las ciudades comunales. Es un inmenso paso. Es un inmenso paso. Como decía Luis, sueños. ¿De quién? Del comandante Hugo Chávez, las ciudades comunales. Es un sueño tempranero que vio Chávez, ciudades comunales, pero parecía lejos. Es un sueño también del profesor Aristóbulo Isturi, que tanto me insistió. Es un sueño también mío. Y si el sueño se veía lejos, hoy, con la ley de ciudades comunales, siendo debatida y escrita por la nueva Asamblea Nacional, yo veo cada vez más cerca ese sueño. Y le he dicho, por la grandeza del trabajo que ustedes están haciendo aquí, en Galipán, en el Guaraira Repano, y además por la belleza y el poder espiritual de esta inmensa montaña que cruza la gran Caracas, desde este hasta el oeste, del oeste a este, que es el norte de nuestra gran ciudad, del Valle de los Indios Caracas, les garantizo que aquí mismo, en esta montaña, una vez que aprueben la ley, promulgaré con mi firma de jefe de Estado la ley de ciudades comunales y constituiré en el Guaraira Repano la primera ciudad comunal del país, la primera ciudad comunal de la historia de Venezuela, aquí mismo, en el Guaraira Repano. Así que a trabajar mucho, a producir mucho, a organizarse mejor. Como dice la canción aquella que hicieron, miran los vecinos allá en moto, nos ven desde lejos, que yo se cae en mi hijo, mira para adelante. Ah, la canción aquella, Alfred Nazaret, Marquez, Uribito, ¿se acuerdan de esa canción que hicieron Omar Enrique, Omar Ecedo? Poder, poder, poder popular. Bueno, al canto del poder popular, al canto del poder comunal, allí iremos, iremos, para constituir las leyes del poder popular, cuando la Asamblea Nacional, que tiene muchísimo trabajo, fíjense la noticia de hoy, no sé si saben, de la Asamblea Nacional, una noticia muy importante, resulta que el Congreso de Colombia, aprobó ayer, por unanimidad, y su presidente, Juan Diego Gómez, creo que se llama, Juan Diego Gómez, senador, de Colombia, anunció el día de hoy, que han aprobado, por unanimidad, avanzar, hacia la regularización, y normalización, de las relaciones políticas, diplomáticas, económicas, y comerciales, con Venezuela, y lo primero, que hizo el Congreso de Colombia, fue enviar una comunicación, al presidente, de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez Gómez, firmada, por el presidente, del Congreso de Colombia, Juan Diego Gómez, senador, donde, lo invita, a que ambos, parlamentos, el Congreso de Colombia, y la Asamblea Nacional, de Venezuela, ambos parlamentos, conformen, una comisión, binacional, para empezar, a conversar, y avanzar, en la regularización, de las relaciones consulares, diplomáticas, económicas, comerciales, y en general, de las relaciones, institucionales, políticas, y humanas, entre Colombia, y Venezuela, desde, esta montaña, de Guaral y Arrepano, nosotros le damos un aplauso, a esta iniciativa, tomada, por el poder legislativo, de Colombia, y el poder legislativo, de Venezuela, Colombia, y Venezuela, tenemos que resolver, nuestros problemas, en paz, tenemos que regularizar, normalizar, las relaciones, comerciales, productivas, económicas, tenemos, tenemos que normalizar, las relaciones consulares, las relaciones, diplomáticas, en Venezuela, hay seis millones, de colombianos, y colombianas, y no tienen, asistencia consular, porque, el gobierno de Iván Duque, bueno, no les da asistencia consular, en Colombia, hay seiscientos mil, venezolanos, aproximadamente, aquí hay seis millones, de colombianos, allá hay seiscientos mil, venezolanos, muchos de ellos, familiares, nietos, nietas, de los colombianos, que vinieron, hace un tiempo, a Venezuela, bueno, están allá, en las ciudades, ya se sabe, se conoce, la situación difícil, que están pasando, de xenofobia, ustedes lo saben, verdad, cada día, matan dos venezolanos, migrantes, en Colombia, verdad, ahí están las cifras, hoy la vicepresidenta, de la república, firmó una carta oficial, del estado venezolano, dirigida, a la alta comisionada, Michelle Bachelet, de la organización, de Naciones Unidas, denunciando, esta situación, hay ochocientos treinta y seis, venezolanos, y venezolanas, desaparecidos, no aparecen, sus cuerpos, desaparecieron, en Colombia, así que nosotros, necesitamos darle, asistencia consular, legal, a los migrantes, venezolanos, y necesitamos levantar, las relaciones, respetando, la vida política, las ideas, el bagaje ideológico, de quienes gobiernan allá, de quienes gobernamos acá, no metiéndonos, en los asuntos internos, ni de Colombia, ni de Venezuela, por eso, me parece, un paso, tremendo, que, el congreso de Colombia, y la asamblea nacional, de Venezuela, con su presidente, en Colombia, Juan Diego Gómez, y el presidente, de la asamblea nacional, de Venezuela, Jorge Rodríguez, se hayan puesto, de acuerdo, para avanzar, en una comisión binacional, en la regularización, y normalización, de las relaciones consulares, diplomáticas, comerciales, y económicas, punto a favor, punto a favor, somos naciones hermanas, nacidas, de la misma espada libertaria, muy bien, quien ubicó aquí la tarima, lo felicito, lo calculó muy bien, no vamos a tener problemas de luz, porque tengo el sol en la cara, que no me deja abrir los ojos, vamos a dar un aplauso, a las personas, que ubicaron la tarima aquí, muy bien, excelente, recuerden, para darles un premio, al salir de aquí, les doy una medalla, bueno, fíjense ustedes, hay que seguir avanzando, lo importante, de la revolución, es seguir avanzando, en su construcción, no importa, las dificultades que haya, las amenazas, los ataques, no importa, por donde venga, el imperialismo, nosotros les saldremos, al frente, al paso, fíjense ustedes, hoy estamos llegando, al hito 49 mil, ustedes dirán, que es el hito 49 mil, bueno, hoy, se está registrando, el consejo comunal, número 49 mil, de Venezuela, 49 mil, y vamos a darle un pase, mientras baja el sol, allá en la parroquia, Pozuelos, municipio Sotillo, Puerto la Cruz, ¿no? Allá en el oriente del país, estado Anzuategui, en la vía principal, el rincón, una zona muy bonita, del estado Anzuategui, el consejo comunal, el Edén, que es el consejo comunal, número 49 mil, allá está Richard Delgado, viceministro de comunas, y además está la vocera, de la mesa técnica, de hábitat, y vivienda de la comuna, Luisa María Acuña, del consejo comunal, 49 mil, avanzando, en revolución, nueve años después, del golpe de timón, adelante Richard. Saludos camarada presidente, un abrazo solidario, y revolucionario, desde aquí, desde Anzuategui, aquí también con un sol hermoso, que ha estado acompañándonos, todo el día, y aquí en la comunidad, nos hemos dedicado, a organizarnos, para que celebremos juntos, este golpe de timón, el año número nueve, donde el gigante, Hugo Chávez, fijó, en la fecha de la historia, por venir, ese decreto, comuna o nada, nos acompaña acá, en el consejo comunal, el Edén, nuestra vocera, del comité de hábitat y vivienda, de este consejo comunal, Luisa Acuña, presidente, ella, nos va a contar, cómo fue toda esta maravillosa experiencia, en esta comunidad tan linda, tan noble, que con mucho esfuerzo, se ha venido consolidando, y hoy logró, materializar, ese hito, número 49 mil, de consejos comunales, en toda la patria de Bolívar, así que, dejemos que sea, Luisa, camarada, presidente, quien nos cuente, cómo fue ese proceso, Luisa, y hablemos, también, a todo este pueblo, que hoy nos está viendo, cuáles son las bondades, las fortalezas, de este consejo comunal, y también, cuáles son las propuestas, que este consejo comunal, está dispuesto, a empujar, y a desarrollar, para garantizar, y fortalecer, la revolución bolivariana, presidente, que sea nuestra vocera, quien nos cuente, Luisa, Buenas tardes, señor presidente, mi nombre es Luisa, nos encontramos, en el consejo comunal, el Edén, dándole las gracias, a Dios, más que todo, recordando, a nuestro eterno, comandante, Hugo Chávez Fría, señor presidente, nosotros, tenemos aquí, en nuestro consejo comunal, nuestros patios, productivos, que nosotros mismos, estamos, estamos sembrando, ayudándonos, unos con otros, señor presidente, aquí le presento, en nuestros patios, productivos, lo que estamos, sembrando, cosechando, señor presidente, nosotros, estamos cosechando, cambur, señor presidente, mango, yuca, limón, señor presidente, le damos las gracias, a Dios, señor presidente, señor presidente, necesitamos, que nos ayude, señor presidente, con las viviendas, ya que somos unas personas, de bajos recursos, señor presidente, mire como estamos, señor presidente, ayúdenos, por favor, estamos aquí, señor presidente, en la zona rural, estoy un poquito nerviosa, señor presidente, y tenemos con qué, tenemos emprendimiento, tenemos fortalecimiento, aquí en el Consejo Comunal de Edén, señor presidente, tenemos en los prendedores, señor presidente, tenemos resposteros, señor presidente, tenemos carpinteros, tenemos textiles, señor presidente, tenemos barberos, señor presidente, le damos las gracias, señor presidente, por este pase, estoy un poquito nerviosa, y a la vez feliz, porque estamos celebrando los nueve años del golpe de timón, más los cuarenta y nueve mil, somos el número cuarenta y nueve mil, en los Consejos Comunales de Edén Nacional, señor presidente, bendiciones, señor presidente, que Dios la bendiga, se lo decimos de aquí de corazón, somos 22 Consejos Comunales, en las zonas agroturísticas, señor presidente, somos la comuna, la batalla de Bolívar, señor presidente, tenemos, señor presidente, mucha necesidad, en la zona rural, pero tenemos con qué, señor presidente, estamos aquí, presentes, restiados con nuestra revolución, señor presidente, tenemos aquí, estamos conformados con nuestra comuna, ayúdenos, presidente, usted ve, que tenemos, ya, nuestro sembrario, aquí nos ayudamos uno con otro, señor presidente, tenemos, señor presidente, la necesidad, porque tenemos, necesitamos criar pollo, necesitamos criar cochinos, señor presidente, y tenemos con qué, señor presidente, tenemos con qué, cuente con nosotros, señor presidente, que aquí, usted tiene, usted tiene, una persona, que ni siquiera, ese caprile, nos va a derrumbar, esa es mentira, por eso nació la revolución, y gracias a Dios, nuestro comandante, Chávez, y vamos para adelante, señor presidente, tienes el apoyo aquí, le damos, le damos las gracias, señor presidente, estoy un poco nerviosa, sí, estoy nerviosa, pero a la vez alegre, por estas dos fiestas, que estamos celebrando, señor presidente, gracias, señor presidente, y le paso, al viceministro, Richard. Bueno, camarada presidenta, aquí estamos contentos, y estamos todos nerviosos, y nerviosas, porque se trata justamente, de esta celebración, nueve años del golpe de timón, debemos tener todo, conciencia colectiva, comprender qué significa, presidente, eso que dijo el comandante, aquel 20 de octubre del 2002, cuando convocó, a esa gran llamada nacional, desde allá, mirando el futuro, el comandante dijo, como una o nada, pero eso no es solo una consigna, camarada presidente, nosotros estamos convencidos, y convencidas, que esa es una orden, para transformar, consolidar, y fortalecer, la revolución bolivariana, pero ese golpe de timón, no pudo haber existido, comandante, así como usted lo dijo, si no hubiésemos conquistado, el 7 de octubre del 2012, con la victoria perfecta, el triunfo de la revolución, por eso, esa campaña, tan magistral, como la dirigió, el comandante Chávez, esa campaña, de la batalla de Carabobo, Chávez, corazón de la patria, hoy, la estamos, conmemorando también, con el golpe de timón, camarada presidente, debemos culminar, este pase, haciendo la entrega, del certificado, y del acta de conformación, del consejo comunal, número 49 mil, nos acompaña por acá, nuestro director, del ministerio, del poder popular, para las comunas, del estado, Anzuategui, para hacer entrega, del acta constitutiva, y del certificado, que le da, a este consejo comunal, el poder, para seguir gobernando, junto a usted, camarada presidente, junto a este pueblo, para vencer, comuna, 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 nada, es la misión, lo dijo Chávez, en el golpe de timón, comuna, nada, es la misión, lo dijo Chávez, en el golpe de timón, adelante, camarada presidente, con un abrazo, nos despedimos, adelante. Vamos a hacer las cosas, conversaditas, Richard, sin gritadera, compadre, conversadita, ¿por qué? Porque Luisa María, es vocera de vivienda, Luisa María, dijo como 10 veces, necesitamos que nos ayude, presidente, pero nunca dijo, en qué quería, que le ayudara, me dice la ministra, Nori Herrera, que ustedes tienen problemas, de vivienda, que es un consejo comunal, muy joven, pero bien bueno, un consejo comunal joven, pero que se puso a trabajar y a producir, que se organizó, y ahora tiene necesidades, pero Luisa María, nunca me dijo, en qué quería que le ayudara, así que yo quiero que Luisa María me diga, creo que es un problema de vivienda, ¿cuál es el tema Luisa María? Adelante, querida Luisa María. Bueno, señor presidente, estoy nerviosa, señor presidente, tiene que entenderme un poquito, estamos celebrando, estas dos fiestas, señor presidente, lamentablemente, verdad, no le dije, el proyecto que queríamos, queremos el proyecto, de la vivienda, nosotros mismos, construimos nuestros bloques, tenemos nuestros mismos trabajadores, aquí, que nos pueden ayudar, gracias señor presidente, y por autoconstrucción, señor presidente, que Dios lo bendiga, y lo cuide, y cuide a su familia, señor presidente. Amén, y que Dios te bendiga a ti, cuide a tu familia, cuide a tu comunidad, y Dios cuide a todo nuestro pueblo, ahora, Luisa María, tú tienes un proyecto de vivienda, ¿cuántas viviendas serían, más o menos, qué han pensado ustedes, viviendas unifamiliares, o, que construyamos un complejo de edificios, cuál es el proyecto, Luisa, deja los nervios, mija, adelante. señor presidente, es primera vez, señor, señor presidente, nosotros queremos, el proyecto de urbanismo, señor presidente, ¿cuántas? ¿cuántas familias? ¿cuántas familias? Tenemos, señor presidente, señor presidente, 26 familias, y seis, 46, creo haber escuchado, me dicen que sí, pasa que me quitan el sonido aquí, no puedo escuchar, mira, déjalo, déjalo pasar, en todos lados hay un perro, mira, mira, a ver, viene a participar en su reunión, una perrita, ve, acá de París, siéntate aquí, ahí, 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 siéntate, siéntate aquí, chica, aquí, aquí, ah, pero me muerdo, oíste, pues estoy inventando, tú, brinque y me pego un mordisco, mira, Luisa María, entiendo que son 46 viviendas, si es así, bueno, mañana mismo, va a estar allá, el ministro Villarroel, mañana es día de la misión, vivienda Venezuela, mañana que se vaya, el ministro Villarroel, vea el proyecto, y aprobemos los recursos, para iniciar, la autoconstrucción, de las viviendas, del consejo comunal, el Edén, aprobado, Luisa María, espero que me hayan escuchado, si, me escucharon, hay un delay, de unos segundos, no, cuatro, cinco segundos, excelente, Luisa María, y a toda la comunidad, para eso son los consejos comunales, para ver los problemas, las oportunidades, la fortaleza, y para trabajar, por convertir, las necesidades, en derechos del pueblo, y los derechos del pueblo, en el vivir viviendo, en todos los aspectos, de la vivienda, de los servicios públicos, del transporte, de la producción de alimentos, de la seguridad, en todos los aspectos, en todos los aspectos, de la vida comunitaria, de la vida social, de la vida vecinal, lo único que me queda, es decirle, Richard, Luisa María, que Dios los bendiga, a todos, y a todas, que viva el consejo comunal, el Edén, de los Pozuelos, comuna, o nada, hasta la victoria siempre, venceremos, fíjense ustedes, consejo comunal, 49 mil ya, hemos ido avanzando, miren estos datos, tan interesantes, hemos llegado, al consejo comunal, número 49 mil, hemos, ya organizado, 3 mil 491, comunas, una comuna, para ser declarada, comuna, tiene que cumplir, una cantidad, de requisitos, organizativos, territoriales, políticos, institucionales, democráticos, tenemos, 3 mil 491, comunas, de las cuales, 2 mil 620, casi el 65%, de las comunas, ya constituidas, cuentan con instancias, de autogobierno, y parlamento comunal, eso es vital, vital, avanzar, en el autogobierno, el autogobierno, eso es, lo más bello, que tiene la democracia, participativa, y protagónica, de la constitución, bolivariana, la democracia, revolucionaria, y socialista, de Venezuela, autogobierno, y el parlamento comunal, la asamblea nacional, también está debatiendo, la ley del parlamento comunal, es otra, gran noticia, ¿ves? fíjense ustedes, el histórico, de las comunas, registradas, el año, 2018, fue el año, donde más avanzamos, en las comunas, luego, luego, ha habido, un nivel, lento, de avance, en la configuración, de comuna, ahorita, estamos, nuevamente, en una etapa, de crecimiento, de, el fortalecimiento, de las comunas, a nivel, nacional, con la ley, de ciudades comunales, oído, con la ley, de ciudades comunales, que está, discutiéndose, en la asamblea nacional, ya estamos, preparándonos, del ministerio, de las comunas, compañera, Nori Herrera, vamos a dar un aplauso, a la ministra, querida compañera, lideresa comunera, 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 ya, vistiado, trescientos nueve, trescientos nueve, ciudades comunales, claro, la primera, de todas, que vamos a declarar, es la de Guadalajara, repano, ya, eso está decidido, la primerita del país, y de la historia de Venezuela, ciudad comunal, Guadalajara, repano, y ustedes tienen que ser, ejemplos, de producción agrícola, de turismo nacional, de turismo internacional, de seguridad pública, etcétera, ejemplo, 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 de democracia interna, estas trescientos nueve, ciudades comunales, que tenemos vistiadas, con las comunas, muérdelo, carajo, muérdelo, no lo mordeo, vale, esa perra, esa perra es amiga, vale, déjala que pasee por ahí, allá va, mira, se retiró, se va brava, si no me quieren, yo me voy, dijo, de mejores lugares, me han votado, mira, apareció un caballo, también, aquí en el Guarayra, repano, apareció un caballo, caballo, o nada, ahí está el caballito, vale, caballito, caballito, color de café, mírenlo, qué bello, bueno, claro, porque empiezan a pastar, ya se va la tarde, les toca comer para dormir, y ahora, vuelvo al tema, 300 nuevas ciudades comunales, Naum Fernández, Alejandro Terán, tenemos vistiados en todo el país, esas ciudades comunales, se van a conformar, de acuerdo a la ley, y en el agrupamiento, de consejos comunales, y comunas, vamos a agrupar, 16,395 consejos comunales, y 1,678 comunas, para, constituir, 309, ciudades comunales, en el arranque, arrancandito, como dice un amigo mío, arrancandito, portugués amigo mío, por allá de la esquina, arrancandito, y esto va a englobar, se tiene estimado, la proyección, de 4,579,664, vecinos y vecinas, comuneras y comuneros, 4,579,000, grande, bueno, importante el arranque, el día que haya 20 millones, 25 millones, de venezolanos y venezolanos, organizados, en ciudades comunales, nosotros podremos decir, estamos más cerca, de un país potencia, de un país socialista, de un país, donde reina el vivir, viviendo, el estado de bienestar social, la máxima felicidad social, estaremos más cerca del sueño, del sueño grande, para que ustedes lo vean, pues, son pequeños datos, muy importantes, bueno, fíjense que hoy, en el noveno aniversario, del golpe de timón, también es importante, avanzar, en las bases de misiones, yo, el día de ayer, designé, a una nueva jefa, ustedes saben, que el compañero, Mervin Maldonado, arrancó como, secretario general, del movimiento, Somos Venezuela, y hasta el día de hoy, era secretario general, del movimiento, Somos Venezuela, Mervin Maldonado, el día de ayer, anuncié, una nueva coordinadora, una nueva secretaria, ejecutiva, del movimiento, Somos Venezuela, que le toca dirigir, a los 300 mil, brigadistas, pero además, la nombré, coordinadora nacional, del sistema de misiones, y grandes misiones, se trata, de esta liderazgo, de esa joven venezolana, Johanna Carrillo, aquí presente, Johanna, quítate la máscara, para que te vean, y te reconozcan, en la cara, en la calle, ¿verdad? Johanna Carrillo, esta muchacha, mucha fuerza, Johanna, este, 24 horas del día, aquí no hay derecho, al descanso, 24 horas del día, movimiento, Somos Venezuela, ir a buscar, la necesidad, ir a buscar, los problemas del pueblo, para atender al pueblo, personalizadamente, casa por casa, caso por caso, comunidad por comunidad, y además, el sistema de misiones, y grandes misiones, ¿verdad? Es muy importante, también está presente, Marjorie Moreno, que es, presidenta, de la fundación, base de misiones, socialistas, quítate la máscara, en un segundo, de manera segura, mira esta muchacha, Marjorie Moreno, y hablando de las misiones, grandes misiones, hablando del movimiento, Somos Venezuela, bueno, vamos a inaugurar hoy, de manera simultánea, a esta hora, siendo, las 5, y 24 minutos, del 20 de octubre, del 2021, en homenaje, al comandante Chávez, y el noveno aniversario, del golpe de Timón, vamos a inaugurar, simultáneamente, el día de hoy, 118 bases de misiones, socialistas, en 118 comunidades, del territorio nacional, 118 bases de misiones, inauguradas, de manera simultánea, con esta llegamos, a 1605 bases de misiones, 1605, las bases de misiones, para que las misiones, sociales, y las grandes misiones, lleguen, de manera unificada, a todos los puntos, del territorio nacional, las bases de misiones, ha sido una creación, milagrosa, bonita, bonita, para llegar, al trabajo social, con la gente, allí donde lo necesita, hoy estamos inaugurando, 118 bases de misiones, deben ser abiertas, con una fiesta del pueblo, con el compartir del pueblo, y deben empezar, a funcionar inmediatamente, el ambulatorio, con el médico, de familia, debe empezar a funcionar, la gran misión, Barrio Nuevo, Artricolor, y debe empezar a funcionar, bueno, allí, la guardia nacional, del pueblo, la guardia del pueblo, todas las bases de misiones, yo quisiera, para que Marjorie, para que vayamos conociendo, a estas lideresas, Marjorie Moreno, nos dé su apreciación, sobre el avance, del plan, de las bases de misiones, socialistas, rumbo, a las 2000 bases de misiones, por favor, Marjorie, saludos, presidente, como usted dice, las bases de misiones, son la estrategia, del gobierno bolivariano, para atender, a las familias vulnerables, que hoy, producto de la guerra económica, y el bloqueo imperialista, han sido, atacadas, y afectadas, como usted dice, hoy tenemos, 1.605 bases de misiones, que atiende, 1.700.000 familias, agrupa, a nivel nacional, es importante decirle, presidente, que como usted, nos ha pedido, y nos lo ha pedido, la vicepresidenta, de la república, en pandemia, a pesar de todo, lo que ha ocurrido, hemos nosotros, rehabilitado, 544 espacios, de bases de misiones, socialistas, en el año 2021, tenemos, 344 bases de misiones, y nosotros, hemos venido, identificando, los territorios, de bases de misiones, como los espacios, de esperanza, de nuestro pueblo, en donde actúan, en una primera instancia, por supuesto, el sistema de misiones, y grandes misiones, el movimiento, Somos Venezuela, a través de la cartografía, social, y económica, y activamos, de manera inmediata, tres módulos, el módulo de educación, para ir articulando, con el sistema, las misiones educativas, Robinson, Rivas y Sucre, pero también, es importante decir, Presidente, que tenemos simoncitos, que tenemos, cada familia, una escuela, activo, desde cada una, de nuestras bases de misiones, el segundo módulo, que activamos, como usted lo dijo ahorita, es el de salud, al menos, un módulo de salud, tipo 1, están asociados, a nuestras bases de misiones, sexualistas, más de 68 mil, personas, son atendidas, mensualmente, en el punto y círculo, de nuestras bases de misiones, además, Presidente, decirle, que el tercer módulo, que activamos, de manera inmediata, es alimentación, casas de alimentación, tenemos, el Instituto Nacional, de Nutrición, usted nos ha pedido, ir a decretar, territorios, libre de vulnerabilidad, nutricional, y a partir de este mes, de noviembre, Presidente, nosotros, junto al Instituto Nacional, de Nutrición, iremos decretando, cada uno de esos territorios, como libre de vulnerabilidad, nutricional, atendiendo a nuestros niños, niñas, y mujeres embarazadas, y finalmente, atendemos, desde el módulo, de alimentación, el CLAP, y la proteína, de estos sectores, de mayor vulnerabilidad, eso como una primera instancia, un poco para ir a lo que usted también nos pidió, a iniciar del año, que es la recuperación del estado de bienestar social, es un poco, Presidente, el trabajo que hacemos, pero es importante, yo quería decirle, compartirle a usted, que lo más bonito, y lo más satisfactorio, de todo este trabajo, que venimos desarrollando, es la organización popular, nosotros tenemos, más de 1.115 comunas, asociadas a las bases de misiones, tenemos más de 5.000 consejos comunales, asociadas a las bases de misiones, y hoy, todo este trabajo, de territorialización, del sistema de misiones, y grandes misiones, lo hacemos, porque hay un poder popular, articulado con nosotros, con el gobierno bolivariano, el pueblo, y el Partido Socialista Unido de Venezuela, trabajamos juntas y juntos, para dar respuesta, ante los ataques de la guerra. Bueno, Marjorie, un aplauso, muy buena información, que comparte, la, presidenta, de la fundación, bases de misiones socialistas, esta joven, mira, puras mujeres jóvenes, en los cargos fundamentales, de gobierno, este es un gobierno feminista, este es un gobierno, de las mujeres embraguetadas, lideresas, este es un gobierno de la mujer, para la mujer y con la mujer, del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, y si es un gobierno de la mujer, para la mujer y con la mujer, es un gobierno para nosotros, los hombres, porque, ¿quién lo protege a uno? La madre, ¿quién lo protege a uno? La esposa, la compañera, ¿quién me protege a mí? ¿Quién me protege a mí? ¿Quién me protege a mí? Silita, la bonita, Silita, ayer conocí a alguien, que viene de Sicilia, en Italia, ustedes saben, el sur de Italia, Sicilia, y yo le dije, yo estoy muy, 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 muy compenetrado, con, identificado, con esa región de Italia, porque a mí me toca eso, todos los días, cada vez que Silia habla, decir, Sicilia, que Nicolás, no hagas esto, Sicilia, que vamos para allá, Sicilia, ¿verdad Silita? Bueno, este es un gobierno, de las mujeres, de las lideresas, yo me siento feliz y orgulloso, cada vez que nombro una mujer, al frente, de una responsabilidad, de un cargo, de, de algo importante, me siento muy feliz, porque sé que la mujer, siempre lo va a hacer bien, siempre lo van a hacer bien, muchachas y muchachos, ahora, fíjense ustedes, vámonos al Zulia, allá está el gobernador, del estado Zulia, compañero Omar Prieto, gran gobernador, del estado Zulia, allá está acompañado, de Rosiris González, Rosiris, nuestra ministra, de pueblos indígenas, allá está acompañado, del presidente, de la fundación, Misión Árbol, Wilmer Vázquez, de Pedro Duarte, alcalde de Cabima, de Edgar Blanco, viceministro del trabajo, todo ese equipo, está allá, porque vamos a proceder, a inaugurar, una, de las 118, bases de misiones socialistas, que estamos inaugurando, de manera simultánea, la tarde de hoy, en homenaje, al noveno aniversario, del golpe de timón, del comandante, Hugo Chávez, ellos están en el barrio, Punto Fijo 2, Parroquia Jorge Hernández, están en Cabima, un aplauso a Cabima, Cabima, mis hermanos y hermanas de Cabima, vamos Omar Prieto, toma el micrófono, mijo, y mostrarle al país, cómo se gobierna en el Zulia, desde Cabima, adelante Omar. ...de las condiciones, hermano presidente, desde el Zulia, bueno aquí en Cabima, la Cabima revolucionaria, que usted muy bien conoce, muy orgulloso presidente, aquí con todo el equipo, que usted precisamente, ha nombrado, con un pueblo aquí ya, activo, esperando la inauguración, de esta base de misiones, base de misiones, Rafael Urdaneta, en honor a la lealtad, a la lealtad, hoy más que nunca, este pueblo zuliano, es leal a la revolución bolivariana, nos sentimos orgullosos, de poder acompañar, a este pueblo, hermano presidente, con esta base de misiones, son 250 bases de misiones, que se han inaugurado, en el Zulia, y en el caso de Cabima, es la novena, base de misiones, un fuerte aplauso, a todo el equipo, que acompaña, a todo, el proceso, de la conformación, de la base de misiones, porque bien lo expresaba, la compañera, ha sido una respuesta, una ofensiva, a quien han pretendido, poner de rodillas, al pueblo venezolano, y el pueblo venezolano, no se pone de rodillas, ante nadie, presidente, solamente ante Dios, y siempre firme, para seguir batallando, por nuestro pueblo, informarle al presidente, que en el Zulia, más de 5200, consejos comunales, y hemos conformado, más de 300 comunas, y hoy al noveno año, de ese hermoso mensaje, de nuestro comandante Chávez, el golpe de timón, común o nada, hoy más vigente que nunca, transformando, transformando, y transformando, y cambiando, lo que haya que cambiar, como usted lo ha informado, y orientado, para que nosotros, sigamos venciendo, quiero dejar hermano presidente, a nuestra hermana ministra, para que también le envíe un saludo, desde el Zulia, nuestra ministra Zuliana, ministra de los pueblos indígenas, hermano presidente, Amaya Peataguara, presidente Nicolás Maduro, un saludo solidario, y revolucionario presidente, desde acá, desde el estado Zulia, desde el municipio Cabimas, desde el sector, punto fijo dos, aquí estamos presidente, una vez más, a estos nueve, años de aniversario, del golpe de timón, en el mes, de la resistencia indígena, darle un parte presidente, que esta base de misiones, también atenderá, parte de la población indígena, que también, de esas doscientas cincuenta y nueve, bases de misiones, que se han inaugurado, en el estado Zulia, ciento setenta y siete, benefician población indígena, un logro más, en este mes, de la resistencia, presidente. Bueno presidente, quisiera de la palabra, a la misionera de la base, Mayrito Díaz, para que sea ella, precisamente, la que, dé a conocer, de esta hermosa inauguración, el evento hermoso, Mayrito. Buenas tardes presidente, aquí le hacemos el recorrido, nuestra base de misiones, General Transfero Planeta, y vamos a entrar, al espacio, de las misiones educativas, aquí se apretó, un espacio, de agroalimentaria, con, treinta, nuevos aspirantes, seguimos, al área de Simonsito, en donde se atenderá, diez niños, la estará más, en la área de Simonsito, ¿verdad? aquí tenemos, diez niños, con una maestra, de educación inicial, seguimos, seguimos presidente, al área, de salud, la cartografía, al área, de salud, vamos a inaugurar, ahí, vamos a inaugurar, ahora ahí, vamos a inaugurar, el espacio, de la casa adentro, adelante, vamos, a entrar, al espacio, del consultorio, aquí, aquí nos encontramos, con, la doctora, de la base, nuestra doctora, Agni Uldaneta, atendiendo, a una paciente, seguimos, 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 al espacio, en donde va a funcionar, el pacto humanizado, aquí, vamos a atender, a esas mujeres, embarazadas, en donde le vamos a ayudar, y a orientar, cómo llevar su embarazo, seguimos, a la casa de alimentación, el buen samaritano, en este espacio, vamos a atender, a 200 misioneros, este espacio, cuenta con 5, cocineras, aquí tenemos, el espacio, de los CDA, vamos, hacia, el espacio productivo, siguiente, aquí, nos encontramos, con el primer vivero, del estado, el primer vivero, comunal, en donde, vamos a hacer, la inauguración, del primer vivero, del estado, en donde, contamos, con, plantas, onarmentales, productivas, forestales, y medicinales, presidente, permítame, hacer la inauguración, con estos hermosos niños, el primer vivero, comunitario, que voy a dejar, con usted, hermano presidente, Wilmer Vázquez, para que nos explique, esta gran experiencia, que ahora, se empieza a desarrollar, en el sur, y en cada una de las bases, de misiones, así es, presidente, nos encontramos, desde acá, desde Cabima, en esta base, de misiones, Rafael Urdaneta, y en la comuna, gigante, Hugo Chávez, desde acá, en esta hermosa, experiencia, orientada, por usted, por nuestro, vicepresidente, del área social, Merri, Maldonado, y nuestro ministro, para el ecosocialismo, Josuel Orca, donde estamos entregando, a nivel nacional, viveros comunitarios, el día de hoy, estamos inaugurando, el primer vivero comunitario, del estado Zulia, donde va a producir, 12 mil plantas, de distintas especies, forestales, frutales, ornamentales, medicinales, y hortícolas, con esta producción, que va a ser realizada, por la misma comunidad, por los mismos misioneros, por los niños, niñas de los guardianes, del árbol, para luego ser establecida, en las distintas áreas degradadas, para ser entregada, a los agroproductores, y agroproductoras, de la zona, vale destacar, presidente, que esta alianza, de viveros comunitarios, la estamos realizando, junto al ministerio de comunas, allá se encuentra, nuestra ministra, Noris Herrera, en donde en cada consejo comunal, estamos conformando, comités ecosocialistas, y en cada comuna, estamos conformando, consejos ecosocialistas, que va a permitir, fortalecer, el autogobierno, y la transferencia, del poder popular, en el territorio, a través de los viveros comunitarios, a nivel nacional, hemos entregado, 31 viveros, para así, tener una capacidad, instalada, de 372 mil, plantas a producir, como meta, para el 2021, 2022, tenemos, previsto, fortalecer, la producción, de 1 millón, 200 mil, de 200 mil, plantas, en 100 viveros, comunitarios, es importante, decirle, presidente, que asumimos, su orientación, el día, del árbol, cuando nos dijo, que la misión árbol, debe fortalecer, la atención, a los niños, niñas, y jóvenes, y es por eso, que nuestros misioneros, y misioneras, en discusión, y en debate, hemos creado, el movimiento nacional, guardianes del árbol, que es, es la garantía, fresca, innovadora, comunitaria, y territorial, de defender la vida, en el planeta, de promover, la preservación, y conservación, de nuestros árboles, la preservación, de la fauna, y sobre todo, luchar, ante la crisis climática, que vivimos, actualmente. Bueno, hermano presidente, agradecido, aquí tenemos también, gracias a Dios, un buen clima, hermano presidente, permítame concluir, esta transmisión, informándole, que esta base de misiones, va a atender, seis comunidades, en el punto y círculo, estamos hablando, de 4 mil, 576 habitantes, 1 mil 912 familias, para poder nosotros, atender a este pueblo, que está agradecido, y más que nunca, hermano presidente, por la ofensiva revolucionaria, ante la guerra económica, y estamos destinados a vencer, adelante, hermano presidente. Estamos destinados a vencer, un aplauso al Zulia, a Cabima, buen clima, nos dice, el gobernador Omar Prieto, joven líder, del pueblo del Zulia, a los Zulianos y Zulianas, mi saludo, mi abrazo, mi cariño de siempre, mi admiración de siempre, viene la chinita ahora, las ferias de la chinita, Omar Prieto, ya sabe, todo el apoyo, a las celebraciones, de la chinita, a la feria de la chinita, todo el apoyo, del gobierno bolivariano, la chinita, la chinita, se ha metido la mano, para salvarme, cuando, la narco, oligarquía de Colombia, Julio Borges, y compañía, preparó el atentado, con los drones, ustedes se acuerdan, del atentado, el 4 de agosto, del 2018, me querían matar, ustedes saben, qué pasó, que, a última hora, los organizadores, del evento, movieron la tarima, donde iba a estar, por recomendaciones, del diputado, Darío Vivas, que era el jefe, de movilización, movieron la tarima, varios metros atrás, para que estuviera, más cerca, de la imagen de Bolívar, que está en la avenida Bolívar, resulta que, el drone, estaba planificado, para que explotara, donde explotó, si la tarima, no se mueve, de donde estaba, hubiera explotado, encima en la tarima, y si hubiera llegado, el segundo drone, que se desorientó, y explotó, y destrozó un apartamento, ese segundo drone, nos hubiera rematado ahí, quien metió la mano, Dios, pero ese día, yo me encomendé, cuando me regalaron, la efigie de la chinita, yo me encomendé, a la chinita, le dije, encomiendo mi vida en ti, chinita querida, y la chinita, puso su mano, la madre de Dios, puso su mano, y nos dio, vida, nos salvó, de este atentado, y luego, le tocó al pueblo, ir a la captura, fue el pueblo de a pie, la gente que estaba en la calle, caminando, que supo de la explosión, y supo, hubo un atentado contra Maduro, eso corrió rápido en Caracas, acaban de atentar contra la vida de Maduro, el pueblo se tiró a las calles, los vecinos, a ver todo lo que podían ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, y pum, capturaron un carro, y tenía un dron, y luego capturaron otro carro, inmediatamente se lo entregaron a la policía nacional, la policía nacional se lo entregó a Sevin, y luego los capturados hablaron, y se allanaron casas en el occidente del país, se encontraron al resto, los autores materiales que habían huido, y luego se capturaron al resto, los autores intelectuales, y todos confesaron, que fue Julio Borges, quien los contactó, les pagó y preparó el atentado del 4 de agosto de 2018, en Bogotá, desde Colombia, por eso, yo soy un hombre de fe, y de acción, todos los días la acción, el combate, el trabajo, la producción, la lucha, antiimperialista, todos los días la acción, pero todos los días la oración, la fe, y cuenta el pueblo del Zulia, con todo el apoyo, para celebrar por lo más alto, la Feria de la Chinita, Omar Prieto, que Dios te bendiga, que Dios bendiga el Zulia, hasta la victoria siempre, venceremos, muchas gracias, muchas gracias, Zulia querida, ya suena la gaita, suena la gaita, por todos lados va el sonar de la gaita, quiere decir, Silita, Silia, quiere decir, que viene la Navidad, Silia, Silia, vamos a hacer una canción, Silia, verdad, tú cantas una cosa, pa, catatá, catatá, en gaita, y entonces el coro, Silia, Silia, bueno, vámonos directo al Estado Lara, para la inauguración, de otra base, de misión socialista, que lleva el nombre, de Manuel Azaen, espíritu indomable, de Manuel Azaen, el espíritu amoroso, rebelde, de Manuel Azaen, está vivo en Venezuela, y en América Latina, nuestra generala, de la patria grande, coronela, victoriosa en Ayacucho, ascendida por Bolívar, por sus méritos, en la batalla de Ayacucho, libertadora del libertador, le salvó la vida, al libertador Simón Bolívar, en el atentado, de septembrino, en Bogotá, Francisco de Paula Santander, mandó a matar a Bolívar, pero Manuel Azaen, puso su mano, y lo salvó, a nuestro libertador, Simón Bolívar, allá está, en el Estado Lara, el gobernador encargado, José Pereira, está acompañado, de la ministra, del Poder Popular, para la mujer, Margot Godoy, de la vocera, del Poder Popular, y jefa de la UVC, Dilcia Lucena, Dilcia, y de Karen Escobar, Karen, brigadista, del movimiento, Somos Venezuela, allá están, ellos en el municipio, Jiménez, en el sector 2, de primero de mayo, avenida 29, con 39, calle, 9B, gobernador encargado, José Pereira, adelante, Saludos Venezuela, saludo a todo el Estado Lara, día de alegría, día, de golpe de timón, tal día como hoy, nuestro gigante, Hugo Rafael Chávez Fría, dio el golpe de timón, y hoy, estamos aquí, alegre, con una visita, nacional, el despliegue, bicentenario, se hace presente, aquí en el Estado Lara, con nuestra querida amiga, camarada, Margot Godoy, ministra, para el poder popular, de la mujer e igualdad del género, y también, nos acompaña, el viceministro, Yader Salazar, de agricultura urbana, hoy estamos aquí, agradecidos, presidente, por esta visita, y que nos traen, bueno, regalo, la inauguración, de la base de misiones, número 72, aquí, en el Estado Lara, victorias tempranas, presidente, en medio de la vicisitud, aquí está, un gobierno nacional, regional y municipal, más enfurecido, más duro que nunca, para seguir avanzando, dándole victorias, a nuestro pueblo, pero quiero, que nuestra querida, ministra, nos dé, esos detalles, en qué consiste, esta rehabilitación, de la base de misiones, ministra. Así es, gracias gobernador, saludamos a todo el pueblo de Venezuela, a todo el pueblo del Estado Lara, y al pueblo del municipio, Bolivariano Jiménez, aquí estamos, con sus mujeres, con sus hombres, los productores, celebrando, bueno, la nueva base de misión, epicentro, para la acción del gobierno bolivariano, para rescatar, para retomar, todo ese estado de bienestar, que pone a la mujer, y que pone a la familia, en el centro de la acción, como lo sabemos, bueno, un espacio, para el desarrollo, de las misiones, y grandes misiones, pero sobre todo, para el impulso, y la protección, de nuestro pueblo, pero para que, pueda darnos su testimonio, le voy a dar la palabra, a una de las lideresas, de este sector, se llama Dilcia Lucena, y está, la vida presidenta, de compartir, todas las buenas experiencias, y los sueños, que se van a seguir consolidando, a través de esta base de misión, que es una realidad, gracias a la revolución bolivariana, y a sus instrucciones, adelante Dilcia. Aquí estamos, presidente, en la comunidad, primero de mayo, en la base de misiones, Manuel Azae, bueno, como ve, presidente, tenemos, mil, ciento ochenta y uno, productores, en nuestra comunidad, donde aquí, hacemos realidad, las hortalizas, tenemos, protegidas, dos mil, quinientas, quince, familias, que hacen en la comunidad, aquí en la base de misiones, donde también tenemos, aquí, presidente, los rubros, como usted ya ve, ven, tenemos el cambur, tenemos el, el, la lechuga, tenemos el cilantro, tenemos el apio, tenemos, todo lo que usted había, aquí protegemos, todo, tenemos protegidas nuestras comunidades, que también ellos, aportan a las casas de alimentaciones, y a la base de misiones, por eso son, nosotros tenemos aquí, una producción, muy grande, presidente, donde, verdad, necesitamos que nos protejan, y que somos protegidos, presidente, de verdad, esto es un logro, que hoy tenemos, en la revolución, gracias, presidente, así es, bueno, esta es la emoción, de un pueblo, que se incorpore, que transforma la realidad, presidente, como lo hemos dicho, produciendo, venceremos, y por eso, el Ministerio de Agricultura Urbana, aquí está su viceministro, Javier Salazar, bueno, hemos traído insumos, para que la producción, que se ve por doquier, en este territorio, pueda seguir nutriendo, el programa de alimentación escolar, las casas de alimentación, los módulos, la aldea universitaria, de verdad, presidente, aquí lo que se huele, es revolución, revolución, para rato, así que, con el entusiasmo, de este pueblo, guaro, con el entusiasmo, de las mujeres, y los hombres, de este municipio, le damos el pase, y le decimos, hasta la victoria, siempre, ¡Venceremos! ¡Venceremos! Pereira, gobernador encargado, compañero, bueno, todo este esfuerzo, ya cae la tarde aquí, cae el frío, se pone fríita, ahorita, me dieron un chocolate, que me mandó uno de los vecinos, me lo tomé, chocolatico caliente, para el frío, porque empieza a pegar el pacheco, por aquí es que vivía pacheco, ustedes saben cuando dice, está pegando pacheco, ¿sabes de dónde viene? Bueno, que en diciembre, cuando pegaba el frío en Caracas, las flores, para la navidad, y el adorno de la ciudad, las llevaba el señor Pacheco, de aquí de Galipán, de aquí de Camino de los Españoles, y era cuando caía, bueno, Caracas, que la llamaron siempre la sucursal del cielo, la capital de la eterna primavera, caía esta neblina sabrosa, sobre todo Caracas, sobre allá, sobre Catia, por allá, por Lídice, 23 de enero, caía por allá, el frío, ahí viene pacheco, decían en Caracas, ahí viene pacheco, porque venía pacheco, el señor pacheco, no sé si tiene descendientes aquí, la familia pacheco, está llegando pacheco ahorita aquí, un pachequito, y como está llegando pacheco, vámonos para Petare, allá en Petare, hay un proyecto de ciudad comunal, que agrupa varios consejos comunales, y varias comunas, en la avenida principal de la Urbina, en la propia avenida principal de la Urbina, calle 3A, edificio El Fortín, planta baja, allá está Fernando Rodríguez, viceministro de comunas, está Keila Ramírez, parlamentaria y vocera de la comunidad, aguerridos Tamanaco, está René Chacón, parlamentario comunal, porque ellos tienen los proyectos, de emprendedores, emprendedoras, en el plan Petare Emprende, adelante Petare. Saludos presidente, hoy desde el estado Miranda, municipio Sucre, parroquia Petare, en este proyecto de ciudad comunal, ciudad comunal Petare, donde convergen más de 21 comunas, y 172 consejos comunales, y atendiendo más de 210 mil habitantes. Estamos acá, en los espacios de la comuna, aguerridos Tamanaco, con su vocera, Keila Ramírez, y el parlamentario, provisional, para la ciudad comunal, René Chacón. Hoy estamos acá, rodeados de una fiesta, de emprendedores, una fiesta, de la economía productiva familiar, contentos, en el marco del golpe de timón, presidente, felicitarlo, por levantar, el proyecto de la comuna, el proyecto, de la ciudad comunal, y bueno, no dejar caer en el piso, la palabra del comandante Chávez, cuando le encomendó a la comuna, como su vida. Bueno, acá, que sea el mismo pueblo de Petare, el mismo pueblo petareño, presidente, que le cuente, que le explique, lo que venimos emprendiendo, desde el ministerio de comunas, y el poder popular. Aquí nos acompaña, la compañera Aura. Adelante, Aura. Buenas tardes, presidente, saludo, aquí estamos, nos encontramos en representación, de la ciudad comunal, pertenezco a la comuna cultural, el Gran Sucre, donde, este, hacemos vida, 45 panaderos, y aquí le tengo una muestra, de lo que producimos, en nuestra comuna. Aquí tenemos, pan de mantequilla, tenemos nuestras pizzas, este, nuestras tortas de chocolates, galletas, tortas tres leches, marquesas, pan, y, este, nosotros, en nuestra comuna, el Gran Sucre, elaboramos, semanalmente, mil setecientos sesenta panes, este, y está, además, presidente, decirle, en nombre de, los productores de nuestra comuna, y de los productores, acá presentes, que, bueno, continuó, esperemos continuar con su apoyo, para, este, a través de las, de la banca, pública, este, para que nos continúen apoyando, para nuestros créditos, y así, fortalecer, nuestro emprendimiento, y llegar a ser, grandes emprendedores. Muchas gracias, presidente. Bueno, presidente, en el marco de lo que es el emprendimiento familiar y comunal, bueno, tenemos un plan de desarrollo a los emprendedores, que va desde la formación, el registro, en unidades de producción familiar, y la bancarización, con su RIF, para que puedan adquirir, créditos en articulación con la banca pública, y también, créditos, con, todo lo que es, todo lo que son nuestros entes adscritos al Ministerio de Comunas, afonadas, el Fondo de Desarrollo Microfinanciero, y bueno, así apoyar, e impulsar, la economía familiar, la nueva economía, la economía que emprende, desde el barrio, desde las calles, desde nuestras comunas. Aquí, bueno, está Zulianni, en todo lo que es, la muestra de confección, textil, que sea Zulianni, que nos explique, presidente, bueno, cómo se desarrolla este emprendimiento familiar, Zulianni. Saludos, presidente. Bueno, aquí estamos, pertenecemos a la unidad de producción familiar, Lilian Diseño. Comenzamos desde el año 2016, apoyando a las comunas con uniformes escolares. Luego de allí, hemos avanzado a la producción de ropa para niños, adolescentes y adultos. Bueno, vale destacar, presidente, de que más allá de ser productores, hace cinco semanas atrás, comenzamos con la escuela de arte y oficio, en la cual estamos enseñando a las comunidades a realizar su propia ropa. Es por ello, presidente, que necesitamos su apoyo y su financiamiento para seguir con esta lucha. Y bueno, no me cabe más nada que decir, que comuna o nada. Gracias, Zulianni. Bueno, continuamos por acá, presidente. Bueno, aquí tenemos una muestra con modelos, niños, niñas, y bueno, modelos familiares, de todo lo que se produce acá en Ciudad Petare. Aquí tenemos, bueno, las pijamas de la familia, las pijamas familiares, vestidos y confección para nuestros niños y niñas. Y bueno, continuamos, presidente, en lo que es la fiesta de Ciudad Petare. Hoy entregaremos 700 certificados de registro a nuestros emprendedores y emprendedoras. Pero que sea Keyla, presidente, vocera y parlamentaria económica de la comuna, Aguerrido, Tamanaco, y parte del Parlamento Provisional de la Ciudad Comunal Petare, que le explique lo que venimos construyendo en conjunto el Ministerio de las Comunas y el Poder Popular. Adelante, Keyla. Presidente, Dios le bendiga. En este momento, presidente, nos encontramos desde la Ciudad Comunal Petare, específicamente en la sede de la comuna Aguerrido, Tamanaco. El día de hoy queremos bendecirle y queremos darle las gracias por ser tan leal con este pueblo, por continuar el avance del Plan de la Patria. En este día 20 de octubre se celebran nueve años del golpe de Timón, donde nuestro presidente Chávez dio líneas estratégicas, líneas firmes, líneas que cambiaron y revolucionaron históricamente, tanto las instituciones como nuestra sociedad. Aquí continuamos, presidente, el día de hoy estamos haciendo entregas y certificando más de 700 emprendedores, que han venido aprendiendo artes y oficios en diferentes áreas, se han venido perfeccionando. Estos emprendedores confían realmente en nuestro proceso revolucionario, en un proceso nuevo, en un proceso de cambio, en un proceso que genera cambios para nuestra economía. Queremos ser sustentables en el tiempo, presidente, por eso en esta tarde nosotros queremos reafirmar nuestro compromiso con el proceso revolucionario y decirle que estos emprendedores están a la vanguardia. Estos emprendedores impulsan realmente el respaldo para nuestras comunidades empresariales. queremos solicitarle que nos respalde a través del financiamiento a más de 700 emprendedores que cuentan con usted no solamente para el 21 de noviembre, sino para todas las batallas que la historia nos necesite. Aquí somos hijos de Chávez, aquí somos hijos de un proceso revolucionario, aquí primeramente estamos con Dios y con usted, presidente, porque usted es un hijo que ha sido fiel a la nación y a cada uno de nosotros. Adelante. Y adicional a eso, presidente, queríamos también mencionarle, somos la petaria guerrida, somos la petaria revolucionaria, ¿verdad? Y queremos reafirmar nuestro compromiso y también, y también, ¿verdad? Le queremos pasar en este momento al compañero René. Gracias, señor presidente. Miren, señor presidente, desde acá de la ciudad comunal de Petare, queremos decirle, como decía el viceministro, tenemos 21 comunas, 172 consejos comunales, más de 300 mil familias, dispuestas para trabajar con usted y salir de este encuentro, de este bloqueo económico. Aquí estamos, en revolución. ¡Comuno! Adelante, presidente. Magali tenía su lista de peticiones bien clarita. Médicos, electricidad, y llices. Se vino por la calle del medio, como debe ser. Electricidad y llices, de inmediato. Médicos, también. Pero entonces, ¿dónde el vicepresidente territorial, don Mervin, mal donado, toma nota, coordina, hace, resuelve, garantiza, supervisa. ¿Se dan cuenta? Para eso es gobernar, eso se llama gobernar. Gobernar. Usted habla con la, con el jefe, primero con el ministro de salud, con el jefe de las misiones sociales, de la, de la misión Barrio Adentro Salud. Hoy mismo, y, hoy mismo en la noche me está diciendo, bueno, esa zona donde queda esa comuna, en el este del Guareira Repano, es el área de salud integral, comunitaria, número tal, y a partir de tal fecha, tienen su médico garantizado, y sus medicinas. Problemas, necesidad, solución, derechos. Se ve en el camino, como las necesidades se convierten en derechos, y los derechos se convierten en el vivir viviendo. Ese es el camino, es la ruta. Para eso hemos aprendido. ¿Ah, Terán? Como hemos aprendido. Aprendimos con el gran maestro, Hugo Chávez. Y hemos aprendido de otro gran maestro, el pueblo de Venezuela. Todos los días aprendemos, lecciones, de un pueblo que lucha, que no se rinde. Entonces, resuelto. Lo mismo está diciendo, Keila. Y lo dijo la muchacha que habló antes que Keila, la que diseña ropa. Bien bonita la ropa que diseña. Una muchacha se ve jovencita, 20 años, 22 años. También lo dijo. Necesitamos de su ayuda, presidente. Necesitamos de su financiamiento. Son 700 emprendedores de esta ciudad comunal en proyecto. Ciudad comunal Petare. Me dicen que son 21 comunas que se han unido en Petare. Qué cosa tan buena. Entonces, nosotros tenemos con qué. Por eso bien bonita esa canción que ha surgido. Ustedes la han oído. Venezuela tiene con qué. Bien bonita, vale, esa canción. Bien bonito. ¿No? Venezuela tiene con qué. Es una consigna de verdad, verdad. Venezuela tiene con qué. Yo tengo con qué. Nosotros tenemos con qué. Y yo quiero responderle con financiamiento lo más rápido posible a los 700 emprendedores que están en Petare ahorita. A cada uno de ellos. Apoyo. Apoyo y más apoyo. Más ahora cuando viene diciembre. Una marusita, un recursito que te llegue, compadre, ahora, en octubre, te pone a valer en diciembre. Porque entonces si ibas a hacer 10 pantalones, haces 20. ¿Malo? ¿Malo? Eso lo inventó José Lo. Malo no es. ¿Verdad, Silita? ¿Malo no es? Y así, mira, multiplicar la Asamblea Nacional acaba de aprobar, señora Delcy Rodríguez, vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, la ley de emprendedores. Bueno, usted me agarra esa ley. Usted me prepara este apoyo a los emprendedores. Y no le fallemos a la gente de Petare. Porque, fíjate, me han pedido ayuda en vivo y directo. Y yo me he comprometido a darle toda la ayuda aquí, a la gente de Petare. ¿Qué dice la gente de Petare? Adelante. Bueno, presidente, esto es una fiesta, esto es alegría. Una fiesta de emprendimiento, de economía familiar productiva. Bueno, Keila, despide al presidente y bueno, en el marco de este aniversario del golpe de timón y dejar sentados los precedentes de una ciudad comunal que produce y que emprende. Bueno, presidente, como usted lo dijo, la comuna tiene con qué, la ciudad comunal tiene con qué. Con qué emprender, con qué hacer cambios, con qué traer lo nuevo y lo positivo. Gracias a un presidente consciente, revolucionario, solidario con su pueblo. Desde aquí, nosotros los petareños, mujeres y hombres fortalecidos, que estamos en batalla y que también estamos en victoria, continuamos a la lucha, continuamos a la vanguardia para seguir fortaleciendo la economía comunal. Adelante, presidente. Aplausos a Petare, desde aquí y desde la montaña del Guaraira Repano, en Galipán, desde esta belleza. Bueno, yo quisiera que nuestro ministro Nori Herrera, ministra comunera, que está, bueno, avanzando en todo el proceso de la ley del Parlamento Comunal, de la ley de ciudades comunales, de la organización de la cartografía social, bueno, multiplicando la capacidad de respuestas, Nori, en tiempo real. Yo necesito reporte diario, Nori, de tu parte como ministra, de tu equipo, reporte diario de problemas, necesidades, soluciones, diario, diario, que tú te conviertas en un interlocutor activo, vivo, válido, para escuchar al pueblo y que tú me digas lo que necesita el pueblo, que tú me transmitas, bueno, todo, como dijo Magali. Tengo algunas cosas que pedirle, presidente, y me lo pidió. Unas cositas por aquí. Y después salió el compañero que estaba al lado de ella, Luis Carlos, y dijo, y tenemos buenas noticias también. Es buena gente, tratando de levantarme el ánimo. Es que a mí me gusta que me digan los problemas, a mí me encanta que me digan los problemas, a mí me gusta que me digan las necesidades, porque solo uno sabiendo las necesidades y los problemas puede buscar soluciones. No podemos tapar las cosas, ponerlas debajo de la alfombra. Tenemos que ser muy críticos, muy autocríticos en eso. Se trata de un pueblo que lucha por sus derechos, por su vivir viviendo. Hay tremenda lucha que hemos dado ahora, en estos años. Desde hace nueve años, Nori. Vamos a escuchar a Nori, ¿le gustaría? ¿Le doy la palabra a Nori? ¿Cómo que no? Nori Herrera, por favor. Gracias, presidente. Bueno, hoy estamos en una fecha que para las comuneras y los comuneros es mayor compromiso. Como lo han expresado quienes han tenido la vocería hoy de más de 49 mil consejos comunales, ya cerca de las 4 mil comunas. Tenemos un desafío para este cierre del año 2021 poder llevar a su registro con sus instancias de autogobierno a 4 mil 200 comunas en todo el país. Eso sería el próximo desafío en el marco delito para cierre de este año 2021. Decirle, presidente, que, bueno, aquí estamos organizados y organizados, que efectivamente hemos estado acompañando todo y cada uno de los procesos que nuestro pueblo lleva adelante en materia de organización y que en materia de lo que tiene que ver con las normas, con la propuesta de nuestras dos leyes, la Ley Orgánica de Ciudad Comunal y la Ley Orgánica del Parlamento Comunal, bueno, este pueblo también, en cada uno de sus territorios comunales, la debatió y la devolvió a la Asamblea Nacional cargada de un espíritu inmenso que nos caracteriza y que acompañamos en el marco del legado de nuestro comandante y líder supremo. Decirle, presidente, también como, más que como ministra, como vocera, también del pueblo, como comunera, que ha sido usted, bueno, un ejemplo para los que hoy llevamos esta lucha. El presidente comandante supremo Hugo Chávez le encomendó las comunas como a su propia vida y recordábamos también en el marco de toda esta organización que en ese consejo de ministros, por ejemplo, reclamaba el por qué no existía una comuna en Ciudad Caribe. Bueno, yo quiero también decirle, presidente, que hoy Ciudad Caribe tiene su registro de comuna, tiene su instancia de autogobierno del Poder Popular que, como usted no los ha pedido, bueno, hemos venido acompañando que hoy ya tenemos 49 comunas indígenas, nuestros pueblos indígenas también, organizándose en el marco de este Poder Popular y nosotros acompañando. Bueno, decirles que mi compromiso como mujer del pueblo pasa también porque cumpliré con lo que me está comendando y que a diario usted tendrá un parte de las luchas que están librando nuestro pueblo, pero también de las grandes victorias que hoy estamos alcanzando. A construir, a construir, construir poder popular, construir y construir poder popular, siempre, permanentemente, integrado en liderazgo, lo que decía Keila de Gepetare, preparándonos, porque el 21 de noviembre hay elecciones en Venezuela y yo le sigo haciendo un llamado a todo el pueblo, a todo el pueblo, a prepararse para votar el 21 de noviembre porque votar el 21 de noviembre es votar por la paz, por la estabilidad, por el derecho al progreso, a la prosperidad, por el poder popular, es votar por la democracia y la libertad de Venezuela. Bueno, en el 28 de octubre, la próxima semana, arranca la campaña electoral oficial. Ahí estarán, pues, los candidatos, candidatas. Ustedes serán quienes, con sus ojos vean, este sí, este sí, este sí, ¿verdad? Esta sí, esta sí, esta sí. Pero miren, sin quedarse en su casa, 21 de noviembre, es una democracia permanente, es una democracia verdadera, es una democracia directa. Nosotros soñamos, digo nosotros, porque es un sueño que sembró el comandante Chávez en todos nosotros y en las mujeres. Soñamos el día en que el pueblo de Venezuela, en toda la geografía nacional, de este a oeste, de norte a sur, en todo el territorio, el pueblo de Venezuela esté organizado en su consejo comunal, en su autogobierno, en su parlamento comunal, en sus bancos comunales, que hay que retomarlos, Mervin, Noris, lo digo por vez número mil, hasta que lo logremos, hasta que logremos retomar los bancos comunales como forma de financiamiento e interacción, de ahorro y de ayuda del pueblo. Sueño el día en que la inmensa mayoría de los venezolanos y venezolanas tengan su consejo comunal, participen en la democracia directa, en el autogobierno, en su comunidad. Hoy tenemos 3.500 comunas, tengamos 10.000 comunas. Sueño con el día de que el país entero esté organizado en ciudades comunales, la nueva estructura de organización de la democracia directa, de la democracia popular. Y allí sí podremos decir, estamos bien encaminados en la construcción del vivir viviendo venezolano, del socialismo bolivariano soñado por nuestro comandante Chávez. Allí sí estaremos bien encaminados en el camino de la revolución socialista, cristiana, el camino de Chávez. Ahí estaremos perfectos, ahí cuadraíto, cuadraíto. Hoy tenemos invitado especial, dado que estamos con vista a la Guaira, invitamos a un líder de la Guaira, alcalde del municipio Vargas, un joven deportista, bailador, líder político, bueno, líder social, lleva la fuerza de la juventud y además, buen gobernante. Se trata de Alejandro Terán, hoy nueve años después, Alejandro. Dime, ¿cómo ven la comuna? ¿Cómo está el poder comunal en la Guaira? Por favor, adelante, líder joven. Saludo, presidente. Felicitarlo, porque... Yo no sé si está funcionando el micrófono, vuelve. Saludo, presidente. Felicitarlo, porque usted, podríamos decirle, le ha cumplido a Chávez, a ese mandato que con la palma en la espalda, Chávez le puso hace nueve años, un día como hoy, como a esta hora aproximadamente, y le decía, Nicolás, te encomiendo la comuna como te encomendaría mi vida. Y usted se puede sentir orgulloso, porque sabemos que la comuna no se decreta, no se impone, se construye con profunda pedagogía política. Ha sido un proceso de formación cultural profundo, de estudio, de promover el espíritu de la comuna, y sobre todo de dar saltos cualitativos que tienen que ver con el hecho de incorporar elementos de la economía. En una época en la cual Venezuela ha sido asediada, atacada por medidas coercitivas unilaterales, y eso ha servido como un catalizador que ha acelerado, lejos de afectarnos, ha acelerado el proceso de organización de nuestro pueblo y de elevación de la conciencia. Y por eso son innumerables las experiencias productivas que hoy nacen desde la comuna como el resultado de una necesidad coyuntural. Antes quizás con el petróleo a 100 y con los puntos de cuenta de los gobernantes, entonces no había estímulo a la producción a buscar la manera de poder generar riqueza, sino que dependíamos solo de pedírselo al gobierno nacional. Ante esta situación que ha disminuido el 99% de los recursos e ingresos de la renta petrolera, porque en el 2015, presidente, se llegó a recibir unos 65 mil millones de dólares aproximadamente por concepto de la renta y apenas el año pasado quizás unos 500 millones de dólares. Eso ha hecho que nuestro pueblo se haya desarrollado en una economía que va desde la familia, la economía familiar hasta la economía comunal, que hoy tiene resultados concretos y hay indicadores que siembran esperanza en nuestro pueblo. Le puedo decir que el pueblo de La Guaira, que hay varios de sus comuneros, la madre de las comunas en La Guaira, la señora Marta Berroterán, fundadora de la primera la comuna de nuestro litoral central, la comuna Guaycamacuto, porque ahora la comuna agroturística de Galipán, Hernán, todos los comuneros, Mervin, Alexi, que están por allá, son hijos de Marta Berroterán y de la comuna Guaycamacuto. Marta es la nori de nosotros aquí en La Guaira, pues, ¿no? Y realmente ellos nos vienen enseñando a nosotros sobre todo este proceso y se ha multiplicado en todo el territorio lo que ha sido precisamente ese espíritu de la comuna que soñamos, presidente, seguirlo ayudando a usted para que le cumplamos entre todos y todas ese gran sueño al comandante Chávez, siempre con el espíritu del golpe de timón, que es el espíritu de la autocrítica, que es el espíritu de la revisión. Así que cuente usted con el pueblo de La Guaira, presidente, con las comunas que un día como hoy, más que nunca, nos exigimos, porque Chávez nos enseñó a medir los resultados de la revolución, no por lo que ya hemos hecho, sino por lo que falta por hacer. Y si bien hoy son más de 3.500 comunas que se han consolidado a todo el país, nosotros no nos sentimos conformes hasta poder consolidar ese gran sueño de las ciudades comunales que nos permita construir ese nuevo modelo de Estado, que nos permita construir ese nuevo modelo de sociedad que desmonte el antiguo modelo de Estado federal burgués que heredamos desde allá de la revolución francesa y que se conoce en el nuevo constitucionalismo, y que se ha mantenido por más de 200 años para darle paso a la construcción creativa de un pueblo del Estado comunal y de la ciudad comunal. Nosotros por eso, presidente, le reiteramos el compromiso infinito de seguir estudiando con el poder popular, de seguir generando los debates necesarios, porque sobre todo esto es una construcción que nace desde la sabiduría del pueblo. La construcción de la comuna es expresión de la sabiduría popular, del sentimiento de un pueblo que realmente cree profundamente en que esa expresión de Hugo Chávez de encomendarle a usted la comuna como le encomandaría su vida. Es decir, que ahora de todos nosotros y de todas nosotras tenemos en nuestro corazón la vida de Hugo Chávez y por eso luchamos por la comuna, por eso nos esmeramos en no fallarle al futuro. No tenemos la oportunidad de fallar. La única necesidad, la única opción que tenemos es de vencer y la comuna es el camino para vencer, para la construcción, presidente. Gracias, presidente. Bueno, gracias a ustedes. Aquí estoy, miren. Viéndote y tú viéndome. Vamos adelante. ¿Sí? ¿Caminamos juntos? Vamos adelante, pues. Vamos adelante, fíjate, Silita. qué bello, qué bella, pero qué bella es nuestra patria. Y hoy, a nueve años, recordamos a nuestro inolvidable comandante Hugo Chávez Fría. Nueve años y el camino de Chávez está más vivo que nunca y por ese camino voy, por ese camino vamos, vamos, adelante, vamos adelante en el camino de Chávez, andando en manos de Dios, encomendados en Dios Padre, todo creador, creador del cielo y de la tierra en esta belleza, de esta Venezuela, miren, esta belleza, ¿ah? Aquí vamos, vamos con Dios, vamos con Cristo, vamos con el pueblo y vamos con Chávez. Comuna, música, hasta la victoria siempre. Oye, o el mundo empiece, Leonardo, la comuna o nada. Oye, ahora es que Venezuela está activa, ¿oíste? Esto es la comuna. La revolución de Chávez todavía sigue viva, vámonos para la calle con la mano arriba. La revolución de Chávez todavía sigue viva, vámonos para la calle con la mano arriba. Y todo el mundo con la mano para arriba. y todo el mundo con la mano para arriba, que la comuna por aquí está activa, la comuna por aquí está activa. vámonos para la calle con la mano arriba. La revolución de Chávez todavía sigue viva, vámonos para la calle con la mano arriba. Venezuela tiene con qué, la comuna tiene con qué, Caracas tiene con qué, mi gente tiene con qué. la revolución de Chávez la revolución de Chávez todavía sigue viva, vámonos para la calle con la mano arriba. Todo el mundo con la mano para arriba, todo el mundo con la mano para arriba. La comuna por aquí está activa, la comuna por aquí está activa. Venezuela tiene con qué, la comuna tiene con qué, mi gente tiene con qué, todo el mundo de pie. La revolución de Chávez todavía sigue viva, vámonos para la calle con la mano arriba. La revolución de Chávez todavía sigue viva, vámonos para la calle con la mano arriba.